Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saluditos, bienvenidos a otro segmento informativo acá en este su canal, Alerta Mundial 503. Venimos con información para todos y cada uno de ustedes. Bueno, sé que ustedes saben quién es esa persona, pero bueno, Michelle Bachelet, ¿verdad? La expresidenta de Chile, a quien el presidente de la República, Nayib Bukele, le tuvo que parar el carro, la puso quieta, le puso el freno de mano. ¿Y por qué dirán algunos? Bueno, porque se encontraba hablando cosas en contra, mis amigos, de los alcances o los beneficios que se ha logrado por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, para nuestro país de Salvador. Es decir, ella se encontraba hablando que se está haciendo un mal trabajo en la seguridad y echaba flores a los gobiernos del FMLN cuando había cantidades bastante grandes de homicidios producto de la delincuencia que se daba en nuestro país de Salvador. Es decir, echándole flores a un gobierno del FMLN como el último de Sánchez Serén, alias el Karen Nuegado, y tirándole tierra a los logros del presidente de la República, Nayib Bukele. Imagínense ustedes. ¡Qué palo! Así es que vamos a ver en este preciso instante por acá, vamos a mostrarles las palabras que dijo, vamos a ver cómo el presidente de la República, Nayib Bukele, la desmintió, la desenmascaró. Así es que vamos a ver eso en este preciso instante para que ustedes se den cuenta. Ella se encontraba dando estas declaraciones. Miren, dice, Bachelet critica a Bukele por su guerra contra las estructuras delincuenciales en nuestro país de Salvador. Se han violado, dijo ella, los derechos humanos. Dios me guarde, ¿verdad? Está igual que aquella. Libérenlo ya, libérenlo ya. Quiere que liberen ya, así es, que el presidente de la República, Nayib Bukele, ya no esté capturando a los miembros de estructuras delincuenciales porque dice que son blancas palomitas, ¿sí? Y entonces que él está violentando los derechos humanos. Que el presidente de la República, Nayib Bukele, no está haciendo un buen trabajo. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Infinidad de cosas las cuales ella mencionó en este artículo, el cual compartía por acá, Bio Bio Chile. Ella habla cosas en contra, ¿verdad? Dice, Bachelet critica a Bukele por su guerra contra las estructuras delincuenciales. Algo lo cual ha dado paz, seguridad y tranquilidad a todos y cada uno de nosotros los salvadoreños. Ahora el pueblo está feliz, sale a las calles sin temor, ¿verdad? Libre, ahora sí está libre. Por eso dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, recientemente, que lo que ven muchos es que se han metido a miles tras las rejas. Pero lo que no vieron, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, es que se ha liberado a millones. Eso no lo ha visto, dice la población. Bueno, los mandatarios, algunos mandatarios del mundo no se han fijado en eso. La población mundial sí se ha fijado, ¿verdad? Y piden eso. Esas son las exigencias que ahora tienen para los mandatarios en sus diferentes países. Así es que nada que ver, ¿verdad? Lo que se encontraba mencionando por ahí, Bachelet. Así es que por eso tuvo que aparecer el presidente de la República, Nayib Bukele, a desmentirla y a desenmascararla. Vamos a ver acá cómo lo hizo el mero mero, el presidente de la República de nuestro país, Salvador Nayib Bukele. Esta es la respuesta que daba el presidente de la República, Nayib Bukele, ante las críticas. Aquí están viendo. Mencionaba lo siguiente, cuando esta señora, bueno, refiriéndose a Bachelet, el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando esta señora, dice, fue presidenta de Chile, llegó a El Salvador en el 2015. Óigalo bien, llegó a El Salvador en el 2015, dice por ahí el presidente de la República, Nayib Bukele. En el año en que nos convertimos en el país más peligroso del mundo, o el hacha. Y luego menciona, se deshizo en elogios para el gobierno de ese entonces. Bueno, es decir, y ella, dice el presidente, se deshizo en elogios para el gobierno de ese entonces. Es decir, el gobierno del cara de nuégado, ese era el que estaba en ese momento. Le echó flores, ¿verdad? De agalán por todos lados para que, bueno, dijera al mundo que era la mera ley ahí, Sánchez Serén, ¿verdad? O sea, que era una cosa hermosa, pero que en realidad eso no era así, ¿verdad? El pueblo salvadoreño lo sabe muy bien. Pues bien, valga la redundancia, dice por acá. Ahora, critica a El Salvador cuando somos el país más seguro del hemisferio occidental, dice el presidente de la República, Nayib Bukele. Es interesante, menciona por acá, darse cuenta de que estos organismos de derechos humanos, entre comillas, dice el presidente de la República, Nayib Bukele, en realidad, solo existen para defender los derechos de los criminales. Fue la hacha, ¿verdad? ¡Qué palo! Ahí tienen, estas son las palabras del presidente de la República, Nayib Bukele, para Bachelet, mis amigos, la cual se encontraba dando esas declaraciones. Pero bueno, ahora les vamos a mostrar también, aparte de esto, ¿verdad? Se dio a conocer un video de Bachelet, el cual nosotros se los vamos a mostrar en este preciso instante. Ese video lo que muestra es cómo vino a echarle flores a Sánchez Serén, para que no vaya a decir que es mentira. No, no, aquí está. Está, fue, fue un evento, ¿verdad? Y quedó grabado para la historia, que ella mencionaba que Sánchez Serén era la mera, la mera mata donde rasga el tigre, la última coca del desierto, la mera popusa en salsa. Así decía ella, vamos a mostrárselo por acá. Así que suelte la DJ. En la actualidad nuestros países enfrentan desafíos similares. En ambos estamos haciendo esfuerzos por construir sociedades inclusivas, justas y seguras, y que brinden oportunidades a todos y todas. Así que, presidente, quiero agradecerle a usted en particular por su recibimiento, pero también en su nombre al pueblo salvadoreño, pues han sido muy cariñosos, como siempre, con Chile y con esta presidenta, y decirle que seguiremos trabajando para ir reforzando aún más nuestra relación entre nuestro gobierno y nuestros pueblos. ¡Qué paloma! Bueno, ahí tenía algunas de las declaraciones que hizo Bachelet, directamente tirándole flores, ¿verdad? A Sánchez Serén, cuando nos convertimos en el país más inseguro, mis amigos, del mundo. Y ella echándole flores, que éramos la mera mata donde rasga el tigre. Bueno, que Sánchez Serén era eso porque tenía lo mejor, era el paraíso de nuestro país, el salvador en su gobierno. Así es que, ahora, acá les vamos a mostrar, estas son algunas palabras que también brindaba el diputado Cristian Guevara, referente a las declaraciones de Michelle Bachelet. Él dijo, a más muertos, más elogios, ¿verdad? Y esa es la realidad. O sea, para muchos opositores al gobierno del presidente de la República, o para todos aquellos que de alguna manera se beneficiaban con la delincuencia, porque eran parte de la delincuencia, ellos sí, le echan flores. Le echan flores a lo malo, porque ellos eso es lo que quieren, de eso vivían, de eso se hacían de billete, ¿verdad? Así es que por eso dice acá, Michelle Bachelet, a más muertos, más elogios. A más seguridad, más críticas. Y eso lo hemos visto a nivel mundial, mis amigos. Critican al presidente de la República, Nayibukele, cuando es él quien ha traído, gracias a Dios, en primer lugar, ha traído paz, seguridad y tranquilidad al pueblo salvadoreño. Y pasamos de ser el país más inseguro del mundo, como lo tenía en el gobierno de Sánchez Serén, que ella elogió, a ser el país más seguro del continente americano. Y el mismo presidente de la República, Nayibukele, ha exaltado que eso no es, no hemos llegado al tope, sino que vamos, vamos para ser uno de los países más seguros del mundo. Es más, el presidente Nayibukele compartía recientemente una encuesta realizada a nivel mundial de las personas cómo se sienten en sus países seguras a cualquier hora del día de andar caminando solas. Y bueno, nuestros países salvadores están en el top 10. Imagínense de pasar a ser el país más inseguro del mundo, luego pasar a ser el país más seguro del continente. Y ahora, estar entre los primeros 10 países del mundo como los más seguros. O mejor dicho, donde las personas se sienten seguras al caminar a cualquier hora del día y haciéndolo solas. Así. Y eso es lo que les duele. Es por eso que está por ahí Bachelet diciendo que, bueno, lanzando críticas al presidente de la República, Nayibukele. No les gusta que las cosas se le estén saliendo bien al presidente de la República, Nayibukele, porque queda al descubierto que en los gobiernos de ARENA, FMLN, y bueno, en el de FMLN para ella, ¿verdad? En el cual ella elogió la realidad de que solo estaba mintiendo. Que es como eso quedó en ese momento, ¿verdad? Que estaba mintiendo nada más. Bueno, acá tenemos, miren, por ejemplo, esta imagen que vemos acá. Es la que muestra esa unión que tenían ellos, ¿verdad? Ahí Bachelet y el ex presidente Sánchez Serén, alias el Karenuégado, en nuestro país, El Salvador. Bueno, que hasta da vergüenza decir que fueron en algún momento presidentes de nuestro país, El Salvador, ¿verdad? O sea, en realidad eso es yuca, mis amigos. Pero es la realidad, es lo que se tuvo en nuestro país, El Salvador, y se aprovecharon del pueblo salvadoreño. Ahora, vamos a ver por acá. Miren, tenemos otras imágenes para que ustedes vean la clase de personas con quienes se ha relacionado Bachelet. Ahí tiene, miren, Fidel, miren, Fidel Castro, ese hombre. Miren, ahí las imágenes lo dicen todo, ¿verdad? Para que ustedes vean, ahí tiene también Ortega, el ex también de Venezuela, ¿verdad? O sea, lo peorcito, ¿verdad? Ahí no hay a dónde perderse, mis amigos. Ahí no hay a dónde perderse con solo ver esas imágenes, ¿verdad? No tenemos cómo perdernos, ya sabemos. Entonces, por qué es lo que se encuentra criticando al gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, ¿verdad? Aquí tenemos esta otra imagen, miren esta otra, esta otra imagen. Acá refleja también las personas con las cuales ella se rosa y pueden ver también ahora el actual de Venezuela. Ahí está, mis amigos, Maduro con ella también. No, hombre, es que con razón, ¿cómo íbamos a esperar que dijera cosas buenas a favor de nuestro país de Salvador o a favor del presidente de la República de nuestro país de Salvador? Si miren las personas con las cuales ella se encuentra, bueno, conviviendo, ¿verdad? O relacionándose con lo cual es ahí la cherada, ¿verdad? Así que esa es la razón por la cual el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo, bueno, esta persona en un momento en el cual éramos el país más inseguro del mundo, viene y le echa flores al gobierno de Sánchez Herende, alias el Karen Hégado, y ahora que sí, en verdad, las cosas están bien y que somos el país más seguro del continente americano y que estamos en el top 10 de los países más seguros del mundo, viene y dice que está malo todo, viene y critica. O sea, lo que está diciendo el presidente Nayib Bukele en pocas palabras es con qué moralidad cuando en aquel momento que éramos lo peor de lo peor y le echó flores y ahora a venir. O sea, ¿cómo va a ser creíble las declaraciones de ella? Eso es lo que está mencionando por acá el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es. Bueno, vamos a mostrar algo más, ya les mostramos algunas de las imágenes, las fotografías, ahí están, ¿verdad? Ahora también por acá, esta. Esta es la peorcita de todas. Miren, miren esta imagen. Hasta me quito la pantalla para que ustedes la puedan ver. O sea, ¿quiénes aparecen en esta imagen? Junto a, bueno, ella está en medio ahí, Michelle Bachelet está en medio. ¿Quiénes están por acá en esta imagen? Nada más y nada menos que George Soros y su hijo, ¿verdad? Y ella en medio. O sea, esta imagen lo dice todo, mis amigos. Esa imagen lo deja más que claro el por qué ha atacado el trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, quien está dando paz, seguridad y tranquilidad al pueblo salvadoreño, tal cual como se los estaba mencionando. Definitivamente, ahí no hay nada más, ¿verdad? Ya no tenemos nada más que ver, no tenemos por qué preguntarnos y por qué será que lo dijo, por qué será. Ahí está todo. Ahí está, mis amigos. Eso, esa imagen habla, como decía mi abuela, más que mil palabras. Y esa, ahí está, es una realidad. Así fue, no es montaje, no es nada. Es una realidad, ¿verdad? Referente a esa imagen. Y cualquiera la puede buscar en las redes sociales. Así es que, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué creen que estaba entonces criticando al presidente de la República, Nayib Bukele? Alguien como Bachelet. Fácil, ¿verdad, mis amigos? Ahí no hay dónde perderse. Pero el pueblo salvadoreño dice a todos aquellos los cuales critican el buen trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, ¡tumblimblim! ¡Qué palo! Así es, el pueblo salvadoreño los manda a todos esos que critican porque no saben lo que está sucediendo en nuestro país de Salvador. No saben de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos. No lo saben, así es que se les dice tumblimblim y que vayan a penar zapos arriba del guate o a ver si ya puso la tunca. Y si no, pues, ustedes ya saben. Si no, pues, si no, no se quedan contentos con eso, hay que preguntarle a la abuelita qué es lo que piensa de todos esos, ¿verdad? Que de alguna manera critican al presidente Nayib Bukele. Sin saber, sin saber. Abuelita, por favor. A mí me vale ver que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergazos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Ahí tienen, ¿verdad? Cosa, gran cosa la abuelita, mis amigos. Pura sabiduría ahí por parte de la abuelita. Recordemos todos los abuelitos que nosotros teníamos, ¿verdad? Un caudal de conocimiento, ¿verdad? De experiencia. Así es que por eso, con toda la experiencia que ella tiene, le dice eso a cualquiera que critica al presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, ahí estamos, mis amigos. Así la información. Lo único que yo les puedo pedir en este momento, si ustedes gustan, déjenos su buen like ahí para que esta información llegue a más personas. Y nos vemos en otro segmento informativo. Bendiciones para todos. Pase de lo mejor el resto de este día domingo. Hasta la vista, pues. Vámonos, Chile Verde. Una cosa hermosa.